o algo que está trabajando, algo que interese. Muchas veces se buscan por cuestiones de los famosos hashtags con temas o algoritmos de búsqueda. Entonces eso nos permite buscar e identificar temas. Hoy, bueno, la tecnología permite encontrar búsquedas o tendencias en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en demás cuestiones, en medio de comunicación. Las distintas herramientas que permiten buscar temáticas. Entonces eso es lo que permite también orientar a uno a checar el mood o el fan, el de búsqueda de temas o de objetivos. Muy bien, ya estamos grabando. Ya estamos en hora, Pablo. Así que cuando quieras. Obviamente yo como la charla de ayer me presento nuevamente. Te voy a hacer la exposición del día de hoy, pero me pueden interrumpir o un comentario. Después a lo último vamos a tener un espacio para las preguntas. Bueno, hoy lo que continuamos es en el segundo día de este encuentro. Son los tres secretos para lanzar el negocio de consultoría empresarial en la TAM. Sobre eso soy Luz Consulting. Nosotros estamos en Argentina hoy. Nos dedicamos a temas de consultoría estratégica y empresarial para pymes y emprendedores. Y además funcionamos como incubadora. Desde los dos días de proyecto que hemos incubado, hemos elaborado proyectos. Nos hemos encargado de llevarlo a hacer la profesionalización de la empresa. Cuando nos encargamos de hacer todas las cuestiones de consultoría con respecto a la formación profesional, la estructuración de la empresa y la búsqueda de fondo. Un poco toda esta experiencia nos ha llevado también a ir muy grande mutando en las cuestiones de estrategia y de consultoría. Y la pandemia hacia adelante nos hemos focalizado en temas de la formación digital. Un poco todas estas herramientas digitales que hay un montón, diversos fines con diversos objetivos. Hemos tratado de ir trabajando para poder ponerlas al uso de la consultoría y aplicadas en todas nuestras partícias a pymes y emprendedores. Un poco la idea es conversar sobre cuestiones de esas conencias. Acá lo que vamos a encontrar, es lo que nos ha pasado a todos cuando comenzamos o desarrollamos nuestra tarea como consultores, son los desafíos tecnológicos que se presentan. Acá tenemos como dos o tres puntos, como para arrancar la charla, de qué son los desafíos tecnológicos. Bueno, los desafíos tecnológicos siempre se presentan de un cambio, una irrupción de algo novedoso, algo nuevo o algo distinto a lo que se han haciendo. Todos hemos pasado, por medio de la pandemia, distintas situaciones. Lo personal, de lo familiar y obviamente de lo laboral. Hace unos años se ha impensado poder estar generando una venta, un servicio, una consultoría, una empresa en un lugar que no fuera el lugar de uno, salvo que uno por ahí tuviera posibilidad de trabajar en alguna empresa reconocida. En el caso de la Argentina, alguna de las Big Four, ya sea Brian Waterhouse Cooper, Ernest & Young, y así sucesivamente, cualquier otra consultoría. Y luego, en un tiempo, en un centro de hardware en Argentina, Microsoft, Fox Center, que podías trabajar con empresas de otros países. De ninguna manera que podías, siendo una persona, un consultor, trabajar a través de una corporación grande, ese tipo de trabajo. Que para algunos casos, parecía hasta una película, ¿no? No, 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 como usted es el corporativo a trabajar en consultoría. Y entonces, esto es el efecto tecnológico, como cualquier cambio tecnológico, o paradigma tecnológico, nos ha permitido, de cierta manera, democratizar esas herramientas, o sea, hacer alcanzable, o que podamos obtener esas herramientas, primero por la masividad que implica, y por otro, por el costo. Hoy, lo que nos permite algunas herramientas, estas son gratuitas, o podemos pagar un muy poco, margen, pocos dólares, para poder tener varias herramientas, que nos permitan seguir desarrollando la tarea que naturalmente, tradicionalmente, hacíamos de manera presencial, hacerla de manera virtual. Entonces, muchas veces, cuando enfrentamos, un poco retomando lo que había rindo de Inher, de esto de la motivación, y la actitud, frente a las situaciones que tenemos, a todos nos ha pasado que, esta cuestión de ser consultor, lo que requiere, es una gran actitud, y una gran motivación personal, para poder llevar a cabo, un poco, para arrancar con ustedes, cuando hay obstáculos, o para enfrentar obstáculos, tenemos que tener soluciones efectivas. Entonces, cualquier situación de consultoría, digamos, un poco de charlar, de las tecnologías, nos van a permitir, poder ver, ese obstáculo, como una oportunidad. ¿A partir de qué? ¿O mediante qué? Distintas situaciones, y soluciones efectivas, que podemos tener, para poder alcanzar, nuestros objetivos. El primer desafío, dentro de lo que, se presenta, como un mundo virtual, o un mundo digital, o, por ejemplo, este nombre va a ser, bastante genérico, por ahí, dado el perfil, de los, de los particulares que tenemos, podemos hablar, un poquito más, sofisticado, de manera más específica, ¿no? Entonces, el gran desafío que tenemos, cuando ingresamos a este mundo, es ser una marca. Entonces, dentro de ser una marca, ¿qué implica? Poder ser una marca, o, ¿por qué me eligen a mí, en lugar de otro, lo interesante que nos permite, o debemos, por lo menos, ese obstáculo, que tenemos que trabajar, es el tema este de, ¿cómo llegamos a los consumidores? Bueno, en un mundo que recién planteamos, que hay un montón de consumidores, que nos permite, la cuestión digital, nos permitía, desde lo regional, o lo personal ir, desde una ciudad, viajar de un estado a otro, de una provincia a otro, de un país a otro, muchas veces requería, un desafío, en sentido económico, de poder hacerlo, y gestionar una reunión, uno ya que se iba a un lado, visitaba una ciudad, bueno, aprovechaba hacer varias reuniones, pero para llegar a hacer eso antes, uno tenía que tener agenda, o contactos, o generar los contactos, para que los puedan recibir, para poder plantear, nuestra propuesta de valor, como consultores. Entonces, eso, digo, lo llamaré yo a la antigua, cómo se presenta, dado este nuevo fenómeno, en el mundo digital, bueno, es que la gente nos puede elegir, a través simplemente de un click, que eso es algo que era impensado, vos estás en distintos momentos del día, de acuerdo al tráfico, de la publicidad, de la gente que esté buscando esos temas, y rápidamente nos pueden dirigir, hacia un producto, o hacia un servicio. Entonces, acá un poco el desafío es, che, tengo que hacer marca, para que puedan elegir, ¿y por qué? Porque compito con un montón de personas, que me tienen que elegir a mí, digo, ¿por qué uno elige Bobacool, y no elige a otra marca? Depende de los países, ya no hay distintas marcas, bueno, hacen un trabajo puntualmente, de ser marca y posicionarse como tal. Y otro punto relevante también, es esta situación de, entender esto que, si uno no está, ni consolidado, o sea, consolidado en términos, de marketing, o de marca, che, ¿quién va a elegir a Pablo Bolino, si Pablo Bolino es alguien más, que está en la pregunta, como está Rodine, o Juan Carlos, o Javier, o Isaac, ¿verdad? Entonces, un poco esto es, ¿cómo podemos revertir ese obstáculo, y pasarlo a ser una oportunidad? Y después también, dentro de lo que, para que alguien me elija o marca, yo tengo que darle algo al cliente. Si yo no le doy nada, es como un producto en un supermercado, que sigo a la góndola, de al lado, no tengo nada que agregarle, o no le doy nada, dentro de eso hay toda una cuestión, que vamos a conversar un poquito sobre, de cómo me puedo diferenciar, o por qué me elijen a mí, y no en el lado, ¿no? Entonces, dentro de esto, son algunos conceptos, que hacen la idea, al principio, con un gran desafío, es que tenemos que ser marca, en un mundo virtual, como una exposición, para que la gente, nos pueda, primero, identificar, saber quiénes somos, después vamos a continuar, viendo por qué nos tienen que comprar a nosotros, o por qué no, lo primero es, que por qué me elijen a mí, imagínense, este mundo digital, que es una gran pecera, en el todo, donde alguien tira una caña de pescar, y tenemos que, meternos en ese anzuelo, para poder, ser pescados, entonces, bueno, tenemos que ver, por qué me elijen a mí, y no elijen al pescado, de al lado, después, el otro punto, es el posicionamiento, acá, bueno, hay, algunas aristas, con el tema del posicionamiento, pero acá lo importante es, entender, que, además de ser una marca, y ponerle una etiqueta, o ponerle un nombre, apellido, tenemos que ver, cómo se posiciona esa marca, entonces, ahí, ya vamos viendo, que no es una cuestión, che, tengo un celular, y ya, conozco temas de construcción empresarial, y ya voy a, poder posicionarlo, la posición de la marca, es también, que la gente me elije, y yo ver qué valor le agrego a las personas, por qué me elijen las personas, entonces, es interesante, poner a trabajar un poco, esta situación de, cómo posiciono me la marca, y a partir de ahí, es, cómo perciben las personas la marca, recuerden el caso de consultores empresariales, la marca es uno mismo, o, la experiencia, o el trabajo que uno ha hecho, o, la validación por clientes que uno tiene, como, experiencia comercial, cuando hablamos de esto, de cómo conseguir posicionamiento digital, cómo nos, nos puede elegir, o cómo nos ponemos dentro de las gondolas del mercado, en el centro, en el medio, o al lado de la caja, en el mercado, para que me agarren, y me lleven, bueno, eso lo que hay que hacer, es un plan de acciones, de diversos puntos, primero, lo que tenemos que lograr es, además de tener nuestro espacio, en la nube, que sea nuestra tarjeta de presentaciones, cómo hacemos que aumente el tráfico, sea en nuestra página web, o en nuestro espacio virtual, bueno, cómo logramos que toda la gente, que esté dando vuelta, nos elija, o nos identifique, a partir de nos identifique, quiera, ver que queremos dar, lo que queremos hacer, o sobre qué queremos charlar, con ellos, o qué podemos expresar, una vez que podemos lograr, entender o trabajar, sobre el cheque, cómo hacemos para aumentar, el posicionamiento, una cosa es, que nos identifique, y que vengan, después el otro punto relante, es cómo hacemos nuestra reputación digital, cómo hacemos que las personas, nos validen a nosotros, o los famosos, influencias que plantean, los me gusta, los likes, o la cantidad de visiones que hay, por un posteo de, Leo Messi, el día de la final de un mundial, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Y después otro punto importante, es cómo trabajamos, sobre cómo logramos, que la interacción, entre los usuarios, de la marca, que queremos posicionar, se dé, con esta idea de, pensar, che, nos recomiendan, porque nos validen, el producto, o el servicio, que estamos comercializando, o vendiendo, y también, cómo hacemos que, gracias a nosotros, se perciba ese, como un valor de marca, o como la marca, que le da un valor agregado, a las personas, pero fíjense, cómo empezamos a charlar, de, un boom digital, o un cambio, un paradigma digital, o perdón, un cambio de paradigma, y eso lo focalizamos, en, el alcance, y la, facilidad, que nos permite, obtener la tecnología, y cómo, podemos utilizarla, a través de, empezar a entenderla, primero, para cuál es nuestro fin, y a partir de ahí, cómo algunas cuestiones, de lo tradicional, lo podemos replicar, y con otras cosas nuevas, tenemos que, empezar a buscar, en, nuestro proceso, de, de, de posicionamiento digital, o por lo menos que, dentro del, del mundo de la nube, nos puedan etiquetar, nos puedan buscar. El otro, gran desafío, que se presenta, en, en, en este mundo, que un poco también, lo echamos ayer, pero, no es un dato menor, y es, sumamente relevante, que planteamos de, primero ser marca, después de ser marca, es cómo nos buscan, y cómo nos posicionamos, y qué piensan, el resto de las personas, los consumidores de nosotros, y el punto de interacción, a nuestros consumidores, es, cómo construimos, credibilidad. gran parte de nosotros, que estamos acá, conocemos un poco, esta distinción, entre una distinción, de un producto, y un servicio. Bueno, nosotros lo que comercializamos, lo que vendemos, son horas de trabajo, en servicio. Entonces, nada más que un chasquillo de dedos, para que nos permita poder, algo que podíamos estar convenciendo, un cliente, o lo convencimos, o estamos trabajando con él, para que por una, mal entendido, una mala comunicación, o una no comprensión, por parte nuestra, de un, de una necesidad, nos haga perder la credibilidad, no solo de eso, sino del cliente, o de varios más. Entonces, es muy sensible, en la cuestión de, y en dispuesto, che, la marca somos nosotros, y vamos a ver credibilidad, a partir de eso. Entonces, un poco, este desafío, de construir credibilidad, lo podemos generar, de varias, de varias formas. Una de ellas, es networking, y participación en eventos. Esto es bastante común, muchas comunidades, de negocios, o de distintos sectores, donde ustedes puedan trabajar, frotar con esa colación, en sector inmobiliario, donde, distintas simuladas, de reconocido nombre, generan espacio networking, juntan, inquilinos, clientes, desarrolladores, proveedores, o proveedores, de industria, del sector inmobiliario, que regulen, inmobiliarias, constructoras, clientes, inversores, bueno, esa clara de networking, es como, el ABC, de empezar a, primero, a generar credibilidad, porque, primero, por estar y participar, y saber, muchas veces, y esto se ven también, para entender, para dónde va, el sector, en cuál estamos, participando, o, de un sector, que nos estemos especializando, conocer, primero la realidad del sector, muchas veces por ahí, leemos noticias, o nos informamos, pero no estamos, a veces, cerca con gente, del sector, ¿no? Ahí podemos encontrar, diversidad de opiniones, y dentro de diversidad de opiniones, podemos encontrar, puntos, palanca, para poder entender, o mejor, algún sector no conocemos, o poder encontrar, una oportunidad, que nos permita lograr, o alguna mejora, o alguna sugerencia, para algún sector, que, o no lo está viendo, porque, la famosa, ejemplo de, si es una fábrica de sombreros, de que, porque mi abuelo hizo sombreros, yo voy a hacer sombreros, bueno, ese tipo de frases, que se le traemos a colación, a veces es más común, de lo que parece, donde muchas veces, sobre todo, esta irrupción de la tecnología, que ha, generan unos paradigmas, en un montón de sectores, de la economía, en el caso, por ejemplo, en el Proctech, o un montón de sectores, ese cambio está, y muchas veces, es dicotómico, esta situación, gente reconocida, en algún sector de la economía, versus la gente nueva, de quien no va, entonces, ese choque, de dos culturas, de formas de hacer las cosas, válidas ambas, pero, tiene que haber, una especie de fusión, entre los dos, para generar, este nuevo paradigma, de esta impronta, que está generando, el cambio tecnológico, que estamos, transitando. Por un lado, el espacio de participación, entre networking, y eventos de sector, o de temáticas, es sumamente relevante, para empezar a construir, credibilidad. Otro punto relevante, es la generación de contenidos, muchas veces, se quiere tratar, de vender, el producto, y muchas veces, la gente toma la decisión, no por el producto que decimos, porque ya lo conocen, sino por algún tipo de, recomendación, o validación, de algún conocimiento, o actividad, o comentario, que pasa en tal o cual lado. Entonces, mucha generación de contenidos, de forma periódica, y recurre, hoy, la tecnología nos permite, llegar a casi cualquier lugar del mundo, diría yo, que no es necesario, solamente escribir, no tener un periódico, para poder hacer, mención de un tema en particular, o un punto de vista, sino que, nos permite, un montón de, redes sociales, generar contenidos, que, eso que nos permite, primero, identificamos, algún sector, en parte, que nos interesa, una temática, no podemos, hacer todo, si tenemos que, buscar alguna temática, y eso también tenemos, un tema de, referentes, del sector, donde podemos seguirlo, acompañarlo, acompañar su punto de vista, diverger, con esa persona, o, tener cosas nuevas, muchas veces, se pueden crear estos contenidos, de forma transversal, traer algún conocimiento, o alguna metodología, de la ciencia de la informática, tener la consultoría, de consultoría, llevar la otra cosa, temas de arte, tenemos muchas transversales, o gente que no, con temas que no tienen nada que ver, muchas son disruptivos, agencias de temáticas, y se pueden aplicar, o, algún tema, que se esté, conversando, porque lo mencionó alguien, traer algo a colación, a su región, a su país, o a su sector, de conocimiento. Y después, otro punto importante, y no menores, es el tema de, construir la creabilidad, a partir de, de referencias comerciales, es el tema de que, nuestros clientes nos validen, ya sea por testimonios, porque comparten en sus páginas, en las redes sociales, en general, momentos de consultoría con nosotros, o trabajos de consultoría, o reuniones que tuvimos, o trabajos que realizamos, como, tanto las referencias comerciales, como los testimonios. Son dos cosas, muy importantes, que uno lo que ve, es cuando quiere, buscar algún tipo de, servicio, básicamente, esto que uno, el servicio es algo tan volátil, depende muchas veces, de la credibilidad, muchas veces termina alguien, diciendo, ¿qué te valida vos, decidís trabajar sobre eso? Bueno, todo este set de cuestiones, es lo que, termina validando, la credibilidad del consultor, en este caso, empresarial, para poder, ser un referente, en el tema, o por lo menos, romper esa barrera, de las llamadas, en frío, en el contacto, de cómo te referencia, vos para hablar de este tema, quién sos para hablar, ¿no? Muchas veces, eso, colabora mucho, y solo es la cuestión de, no hacerlo una vez, sino, el tema de la periodicidad, y la simultánea, de cosas que nos permite, la tecnología, hacerlo eso, en distintos cursos del día, cuando hay bucas por temas, buscarla con particularidad, bueno, en el panel de ventas, institucional la temática, para poder, llevarlo por ahí. Después, otro punto, importante, otro desafío, también es, bueno, hoy la tecnología nos permite, alcanzar millones de personas, bueno, pero esas millones de personas, no van a, o yo no puedo dar una solución, a todas esas millones, pero no puedo ser marca, para esas millones, millones de personas, y poder dar una solución, un valor agregado. Entonces, ¿cuál es nuestro público objetivo? Bueno, acá lo importante, ese desafío, es identificarle, ¿a quién le hablo? Le hablo a un target regional, le hablo a un target global, le hablo a un sector etario, a una cuestión de género, a un sector empresarial, empresarial, a varios sectores, encuentro estos sectores que tienen la misma temática, bueno, ahí un poco es empezar a crear, y identificar cuál es nuestro cliente ideal, es decir, ¿a quién le estamos hablando? Porque todos tienen distintas necesidades, distintas, bucla de objetivos, y eso es nuestra estrategia, o nuestra cuestión de poder brindar este valor agregado, a las personas que necesitan, si no identificamos qué necesita, o quién estamos hablando, no nos va a servir de nada hacer, toda esta cuestión de identificarnos con marca, posicionarnos como marca, hacer las tareas para hacer un print de acción, para que nos podamos posicionar, ni tampoco generar contenidos, o participar en eventos, o que el cliente nos asesore, porque vamos a encontrar un cliente de un supermercado del barrio, de una farmacia, y una gomería, bueno, tenemos que identificar qué tipo de cliente estamos buscando, sin desmerecer ninguno, digo, pues son tres rules totalmente diferentes, con distintos objetivos diferentes, tenemos que identificar eso, que muchas veces, ese trabajo, o la obra en termos de herramientas tecnológicas, nos permiten, identificar entre, búsqueda de temas, identificar la información que necesitamos, nos dan métricas con respecto a, qué cuestiones podemos identificar, o qué público podemos llegar, de acuerdo a estas herramientas, después otro punto, una vez que identificamos a quién queremos ir, el punto es identificar cuáles son sus necesidades, con este punto de pensar, no todo el público, no todo el público es nuestro objetivo, ya vemos que identifica cuál, este AD, identificar las necesidades, es para ver, en cuál de ellas estamos, o podemos agregarle valor, podemos identificar cuál es nuestro cliente, sabemos cuáles son sus necesidades, pero por ahí no estamos ofreciendo una propuesta de valor, no nos estamos, por un lado, diferenciando de la competencia, de que todos ofrecen lo mismo, ni estamos generando algo que, le pueda llamar la atención, para que de esta pesera digital, nos busque a nosotros, porque somos o de color azul y amarillo, o somos brillantes de noche y de día no, ¿está? Entonces pensar un poquito eso, de cuáles son las necesidades que tenemos que ver, y aparte de eso, qué es lo que podemos hacer, por ahí puede ser que, tenemos claro que nuestro cliente, sabemos quién se tiene, pero nosotros no tenemos la capacidad, individualmente, para poder resolverlo, donde ahí también, vamos a empezar a trabajar un poquito, sobre esta idea de, el desafío de identificar cuál es el público objetivo. Después, el otro punto, imagínense esta secuencia, donde ya podemos identificar cuál es la marca, la gente ya nos identifica, nos busca, nuestros clientes interaccionan, participamos en eventos, generamos contenido, nuestros clientes no nos validan, sabemos quién es nuestro público, quién es, y entre más, nos necesita eso. Ahora el otro punto es, lo identificamos en el centro de trabajo. Ahora tenemos que ver, es que nuestra propuesta, sea diferencial del resto. Nos puede elegir a nosotros, o nos debe elegir a nosotros. Entonces eso, yo lo planteé como un desafío, una propuesta atractiva. Entonces, entre eso, ¿qué es lo relevante para, para poder trabajar sobre eso? Primero, identificar los puntos de dolor. Es dentro de esas necesidades que hay, bueno, ¿cuáles son las que pueden ser o las más relevantes o van a ser las más relevantes que las que tenemos que buscar? Porque todos tienen necesidades, todos tienen problemas, algunos sectores podemos identificar que siempre son las mismas, o hasta podemos plantear que siempre son las mismas. Además que cada particularidad de cada sector tiene su característico, inclusive de cada región o de cada país. Entonces tenemos que identificar cuál va a ser esa propuesta que permita identificar, o sea, hacerle saber a nuestro cliente ideal que él tiene un problema, que por ahí no se dio cuenta también. Entonces, dentro de ese punto de dolor es identificar estas características que buscamos para que se le cuenten, porque muchas veces los tiene y nos ha pasado muchas experiencias profesionales que por ahí uno va por un problema y se da cuenta que ese no es el problema, era otro el problema, o por ahí, o no lo quiere decir, o no lo reconoce, o se está dando cuenta que sabe cuál es, no lo quiere decir, por un problema con un socio, o con una familia, o de una familia. Entonces muchas veces esas decisiones también se identifican, ¿cuál es lo que está llamando que estemos acá? ¿En qué te puedo ayudar? Y después el punto es, una vez podemos identificar cómo personalizamos el servicio, o sea, es el servicio que necesita, ¿cómo se lo podemos plantear? Porque podemos identificar esto, sabemos cuáles son, nos ponemos de acuerdo, pero tenemos que ver cómo trabajamos de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de personas que encontramos como clientes que plantean distintas formas del servicio. Entonces también uno tiene la flexibilidad suficiente que permite también adaptarse al tipo de cliente que estamos teniendo. Porque también por la cuestión de por ahí nosotros no ser tan flexibles a los clientes nos permite no tener a ese cliente que queremos o a un grupo de clientes, pero también por ser tan flexibles nos terminamos adaptando tanto a cada cliente que tenemos personalizando a cada servicio y la personalización del servicio ¿qué implica básicamente? Implica una mayor cantidad de horas o de dedicación o de un equipo de personas o de uno. Y muchas veces, o en algunos casos, depende del tipo de cliente que sea, vos podés personalizar un servicio, pero necesitaría pasar tal costo significativo que la empresa no puede pagar. Entonces terminás identificando ese límite hasta dónde va esa personalización. Y un tercer punto, un dato no menor del proyecto de consultoría empresarial o proyectos muy bien generales, de ser claros con respecto cuáles son los objetivos y los plazos y qué queremos hacer en cada etapa y en qué plazo. Muchas veces la aparición del servicio termina siendo que la persona tiene de un problema se traban varios problemas, nosotros somos capaces de resolverlo, pero no nos ponemos claro qué va en cada cosa o qué hacemos en cada etapa. Entonces, esa de la propuesta es plantear dentro de identificar claramente qué vamos a trabajar, podemos personalizar identificar hasta dónde podemos trabajar con el cliente y también nos vamos a poner un límite a eso. De identificar, hasta acá podemos llegar, hasta acá te podemos ayudar, no más que muchas veces en las conversaciones por ahí querer avanzar, trabajar o permanecer como a veces nos nos permitió o nos dejamos llevar por la necesidad del cliente y capaz la necesidad del cliente ni de otra cosa y no la ayuda nuestra sino otro tipo de ayuda o de otro profesional. Entonces, muchas veces es identificar el cerca de un objetivo del plazo y cumplirlo también. Pero muchas veces también a veces porque vamos a cambiar los objetivos del medio de la consultoría va pasando una cuestión u otra, no queda claro esa idea de los objetivos son los plazos. O, también un punto de aclarar con esto es quién es el decisor el que toma las decisiones con respecto al proyecto. Entonces, puede pasar también que vos puedas trabajar con una persona por ser un mando medio y que toma cierta decisión y tiene ciertos problemas pero son distintos a la persona que es la que contrata o la que paga o la que termina tomando la decisión. Es decir, no, este no sabe nada, yo sé todo y hay que trabajar sobre eso. Entonces, mucho nos pasa que esto de los objetivos y los plazos por ahí quedan un poco desordenados. Y ese desorden nos lleva a nosotros a desordernos también. Y en una situación termina pasando esta situación de la consultoría donde termina quebrándose la relación con el cliente pero porque por no ser clave con los objetivos a los plazos y muchas veces esta idea del servicio que le hemos prestado a la personalización. Después, otro punto, también otro desafío que nos permite por un lado el proyecto de comunicación en general y la tecnología nos ayuda un montón con esto es la gestión de los clientes. Uno piensa que se posicionó, lo contactan, reciben un montón de propuestas, uno hace un montón de propuestas, hace visitas comerciales, tiene millones de reuniones, concretas de los clientes. Después de eso lo que nos pasa es cómo llevamos a cabo el proyecto. Otro gran desafío ya no tanto hacia afuera sino hacia adentro pero de ver cómo gestionamos los proyectos. Diversas herramientas nos permiten hacer una planificación, una ejecución, un control muy estricto que nos permite llevar a cabo los proyectos. Esto obviamente alineado con los objetivos y los plazos del proyecto nos permite ordenarnos. ¿Esto para qué nos permite? Primero para gestionarlo, para saber si es un proyecto o si es muy amplio, quiénes intervienen, de qué manera y cómo y cuándo y por otro lado de nosotros también llevarlo a cabo el proyecto. Porque si cerramos con el cliente y dentro de un mes lo vemos no hubo un avance, nada, va a ser primero un llamado a atención y podemos tener prendido el cliente. Y después recuerda que ya hablamos anteriormente de esta cuestión de que la interacción entre el cliente nos puede generar otros problemas comerciales. Entonces por un lado es cómo ordenamos la gestión del proyecto y cómo también lo presentamos a ese cliente y lo entiende cómo va a ser llevado a cabo ese proyecto. Después otro punto relante es cómo seguimos el proyecto. El seguimiento del proyecto lo que nos va a permitir es trabajar e identificar claramente quién es. Si es un proyecto de varias personas que intervienen cada uno y cómo lo llevamos nosotros. Y algo muy relevante con esto son dos puntos que tienen que ver con la comunicación con el cliente de estar permanentemente en contacto de qué estamos haciendo. En algunos casos se dan situaciones que la gente no quiere saber y interesan resultados. Entonces ahí tenemos que ser muy claro con estos objetivos y plazos del proyecto y cómo llevarlo a cabo y cómo comunicarlo. Porque recuerden como no deja de ser un servicio nuestro servicio de consultoría profesional empresarial será esta situación donde por una cuestión de falta de credibilidad o mala comunicación podemos dejar truco el proyecto. La comunicación con el cliente tiene que estar en forma permanente o nos permite un montón de herramientas de tecnología estar en comunicación casi online con las personas o los clientes. Y por otro lado es también plantear esto de la expectativa sobre el proyecto donde muchas veces uno cuando arranca tiene un video después ve que el desafío es enorme porque tiene que ir hasta ciertos cimientos empresariales que muchas veces resulta dificultoso llevarlo a cabo pero dejarlo siempre claro y planteado y comunicado sobre otras cuestiones de herramientas digitales que nos permiten la tecnología nos permite dejar claro esto. Pero fuera de esta comunicación en algunos casos podemos llamar una comunicación asertiva para dejar planteado la expectativa del proyecto y sobre qué etapa estamos. Para dejarlo claro donde no se adelanten procesos que no podemos hacer porque hay procesos naturales de las cuestiones y después que proyectos tienen que ir concatenando para que sean los resultados que queremos alcanzar. Sin eso no va a tener éxito el proyecto. Y otro punto no menor donde ha habido y yo de conocimiento muchos temas de lo que es el problema de la ciberseguridad el desafío que presenta la ciberseguridad donde acá tenemos tres puntos relevantes que plantea la tecnología es una ayuda o puede permitir muchas cosas también hay que tener ciertos reparos y ciertos resguardos. El primero es la seguridad de la información. Todo lo que tiene a ver con procesos y protocolos de trabajo uno cuando trabaja con una empresa tiene información eso puede ser muy importante muy relevante donde se arman protocolos que tengan la confidencialidad de la información de la divulgación esto tiene que establecerse de qué manera quién va a recibir la información o cómo yo voy a ingresar a cierta información de la empresa y en qué tecnología o en qué parte de la empresa y eso trabaja con el proceso de la empresa lo hago afuera lo hago aparte bueno hay muchas cuestiones que dependen del tipo de empresa que uno pueda trabajar dependen protocolos de seguridad donde se implican un montón de cuestiones de quién maneja la información cómo se maneja de qué computadora de qué IP qué está en la red de la empresa está fuera de la empresa o eso es un tema donde depende del tipo de empresa en la cual se trabaje hay procesos y protocolos muy rigurosos sobre todo lo que son de tecnología puede ser desde una algo tan simple como que la empresa que el área de facturación o de venta de una empresa recibe una factura que es una una factura fake digamos que te lleva a que la gente de contabilidad tomó una información clickeó o pinchó un enlace y esa información le robó todo el server de la empresa bastante más común de lo que me parece y muchas veces no se tiene en cuenta los riesgos que implica por otro lado es el tema de la protección de datos también de confidencias del cliente es un tema de que la información del cliente es responsabilidad nuestra tanto si nosotros sufrimos un ciberataque como si por ingresar a una información o a un server de otra empresa sufrimos un ataque nosotros también estamos comprometiendo toda la información de trabajo y otro punto destacable es el tema de los riesgos de ciberataques y la filtración de información sensible nosotros estamos o depende de los protocolos que tengamos pero inclusive desde el uso del mail personal cuando participamos en redes wifi que vamos a un café a un restaurante o a cualquier otro lado que de noche te pido prestar a la red wifi estamos abriendo nuestra computadora o nuestra información personal a una red obviamente como todo esa red de información quien toma la información tiene que saber usarla pero está al alcance de la mano de cualquier cuestión que nos puede poner en riesgo tanto información de clientes que es responsabilidad nuestra como información propia o documento de trabajo propio puede ser un arremoto hoy algunos aspectos están un poco minimizados pero es un tema relevante donde hay cuestiones protocolos y responsabilidades también y después ya un poco llegando casi al último de la presentación y el tema de los sistemas tecnológicos que enfrentamos con los empresarios es esta cuestión de mantenerse actualizado obviamente que tenemos un desafío ya sea por cuestiones profesionales de acuerdo a la profesión de poder adquirir nuevas herramientas que nos permitan aumentar la productividad por otro lado ser eficientes y por otro lado es necesario conocer estas nuevas herramientas para poder continuar brindando servicios de calidad para la productividad y también generar nuevas oportunidades o nuevos nichos de mercado encontrando estas herramientas tecnológicas que nos permitan trabajar con eso entonces un tema relevante es la capacidad continua hay un montón de herramientas hoy en día sin ir más lejos la inteligencia artificial está al alcance de la mano y no muchas personas conocen muchas herramientas que están para poder usarse y eso nos permite trabajar en muchos aspectos y complementarnos no que uno tenga que tomar con miedo sino al contrario es una herramienta que nos permite complementarnos para poder trabajar después es la cuestión también de la adaptación a la flexibilidad a las nuevas tecnologías hay muchos avances que uno por esta cuestión detalla estamos más cerca más lejos de unos procesos que se están dando este proceso tecnológico de este paradigma nuevo de la revolución industrial está dando vino para quedarse y ha acortado un montón de brechas digitales ha generado muchos procesos de negocios que uno lo que lo que le queda en esto es adaptarse no va a poder luchar contra la famosa la uberización de los servicios es como parar Uber con la mano bastante difícil va a terminar por más que uno quiera poner las reglas o leyes con los países en el caso de Latinoamérica en particular resulta muy difícil poder luchar contra esos avances tecnológicos sobre todo economía del conocimiento la economía circula después también un tema es identificar estas nuevas tendencias es ver cuáles son las nuevas tendencias que siempre hay tendencias o esta frase se plantea que a todos les llega su Uber hay una cuestión de que hay tendencias o cambios tecnológicos que están viniendo es una cuestión de uno de poder adaptarse o verlo o no querer verlo pero y hoy la tecnología nos permite estar a un clic de un montón de cuestiones que antes eran impensadas desde pensar un curso en hardware que lo podés hacer de tu computadora que antes tenías que ir a hardware para hacerlo y lo podés hacer hasta acceder a información que antes era imposible sino que si es una biblioteca bueno hoy está al alcance es una cuestión que permite identificar estas nuevas tendencias que nos permitan poder brindar mejores servicios y tener más herramientas como consultores empresariales y poder ofrecer nuevos servicios y mejores servicios y después también un tema no menor es identificar líderes de industrias o de temáticas hoy también las redes sociales permiten mucho de eso para poder identificar cuáles son tendencias o avances que están dando en otras partes inclusive del mundo y poder tomarlas y aplicarlas tanto en la vida diaria como en el trabajo que uno está haciendo llevando a cabo por una oportunidad de un nuevo negocio un nuevo cliente o un nuevo servicio con lo que esté planeando desarrollo bien un poco hasta acá eran los comentarios que planteamos como desafíos con respecto a el avance tecnológico digamos y esto encontrarlo como un obstáculo y aprovecharlo como una oportunidad para poder desarrollarlo como consultor en negocios bueno hasta aquí por lo pronto ha sido un poco la exposición sobre las temáticas que hemos charlado obviamente que si hay espacio para preguntas sugerencias reflexiones sobre el tema experiencias que nos puedan compartir uno de los que está que abre la mesa para preguntas o comentarios más que bienvenido Pablo cuando empezaste la presentación tú hablaste que en la consultora tú ya trabajás con pequeñas empresas emprendedores y hablaste algo de incubadoras que no llegué a entender bien lo que dijiste bien sí nosotros lo que hacemos de incubadoras es que lo que desarrollamos es a veces viene el emprendedor con una idea o con un proyecto nosotros lo que trabajamos en eso es en asesorarlo y trabajar con el emprendedor desde la idea proyecto pasando para armar el plan de negocios y la búsqueda de financiamiento tenemos experiencia en proyectos propios que estamos incubando con empresas que estamos haciendo desde la idea de negocio hasta buscando inversores esto es el proyecto de acompañamiento profesional de la idea de proyectos que todo lo que implica profesionalizar desde armar los programas armar la sociedad busca de fondos a nivel local o internacional en unos proyectos armar o acompañar el desarrollo de un proyecto de franquicia de negocio por el tipo de rubro que sea un poco ese trabajo a ver fue digamos una especie de aprendizaje profesional que nos fue llevando eso cuando nos encontramos donde el emprendedor que tiene una idea le acompañó su proyecto y nos pidió bueno ¿qué más nos puede dar una mano? ya nos conocimos trabajamos tuvimos éxito validamos esta idea y tuvimos ese acompañamiento un poco esta idea fue la necesidad de clientes que teníamos que lo fuimos acompañando en este proceso que acá en Argentina se llama incubación o de aceleración de lo que vamos validando y ustedes lo apoyan con toda esa parte y conseguir financiamiento también claro en el caso de la experiencia en Argentina que trabajamos con proyectos en Argentina y apoyamos en el momento de fondos públicos de financiamiento todo lo que la presenta haciendo los proyectos y ahora estamos trabajando en un proyecto para buscar fondos o fondos de inversión afuera para el tipo de proyecto estamos trabajando en eso pero así hacemos todo el acompañamiento bueno nos encontramos con esto de que uno por ahí le puede dar solución a la a la empresa o al emprendedor y el emprendedor muchas veces conoció una temática en particular o era muy bueno eso pero le faltaba el resto de cosas que es lo que hace a una empresa que es un conjunto de acciones y de sectores y de negocios que tienen que ir conjuntamente para desarrollar si yo tengo una persona que sabe una temática que desarrolla un aspecto tecnológico muy bueno de algo pero le falta todo el resto bueno nuestro trabajo con un poco esta necesidad que nos plantean los emprendedores de acompañarlos en ofrecerles el conjunto de acciones que permita eso de armar un área de recursos humanos un área de tecnología interna un área de staff de administración un área comercial o asistencia comercial y así fuimos escalando un poco fue nuestro propio desarrollo profesional y empresarial que fuimos acompañando en esas necesidades pero hemos encontrado simultáneamente muchas clientes o emprendedores en la misma situación que por ahí la persona era muy específica de un tema o tenía expertise en un tema y le faltaba todo lo otro y han tenido muchas experiencias con socios y demás pero no han hecho el match para poder ofrecerle o darle ese valor de legado digamos al cliente para poder generar esa posibilidad de ecuaciones crecientes ok muchas gracias bueno Isaac algún comentario o reflexión este vamos a escuchar sí perfecto hola buenas tardes sí 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 en realidad bueno bastante súper provechosa muchas gracias Pablo bueno mencionaste lo de los puntos palanca y me llevo la así lo voy a mencionar la fábrica de sombreros la verdad creo que es algo con lo que uno siempre la mayoría de veces se encuentra cuando afronta estos problemas básicamente o más bien aborda aborda a un cliente tengo varias reflexiones voy en dos líneas la primera me llama poderosamente la atención bueno en mi caso también he venido en un proceso de colocación yo vivía en Panamá ahora me estoy devolviendo a Costa Rica por temas familiares y demás y ahora me he estado tratando pues de colocar entonces más bien la estrategia mía hacia el búsqueda de empleo y justamente si vemos esta presentación en retrospectiva es un proceso muy similar por ejemplo bueno si depende de quién te estés enfrentando o quién te esté llamemos entrevistando a veces uno como consultor cuesta sacarse de la cabeza o tratar de venderle esta idea a quién esté frente o detrás de la cámara ¿por qué? porque mencionaste por ejemplo quién es el decisor y si a veces te enfrentas y tratas de venderle la idea o de por qué esto es una buena ficha llamémoslo así a HR o a Recursos Humanos tal vez a veces no te la compren pero si logras llegar y te filtran y llegas hacia el que toma la decisión sea el departamento o sea ya el CEO o demás a veces te puedes comunicar mejor y ahí es donde tenés que definir muy bien tu estrategia eso por un lado y más a nivel personal hablo pienso más bien en el tema y tal vez a veces no se habla mucho un tema de la sostenibilidad ya pensando si en la empresa sostenibilidad no me refiero al tema meramente ambiental que es importante me refiero principalmente a la sostenibilidad financiera para uno a veces más que todo a la hora de empezar y ahorita va de la mano con lo que mencionó aquí el convenio creo que fue Iván cuando uno arranca llamémoslo así a veces bueno es un tema de prueba y error pero justamente necesita uno esa tranquilidad o hacer esa transición puesto que uno no tiene a veces los recursos ¿no? ¿verdad? para decir bueno puedo darme tres, cuatro meses o el tiempo que necesite para generar esta estrategia ¿verdad? de los desafíos que planteas ahorita de todo y mientras hago el primer landing o el primer cliente y demás o cuando ya lo tengo pero no mostrar esa desesperación de que necesito también el ingreso y demás no sé tal vez si esa puede ser la pregunta pero es que ¿qué tip podría dar digamos desde esta perspectiva a los que queremos iniciar pero tal vez a veces estamos en una situación de que necesitamos ya también tener ingresos pero no se puede trasladar esto al cliente y aquí es un tema meramente de curva de aprendizaje y de curva de tiempo ¿verdad? entonces a veces uno necesita capital pero uno llega a un banco en estas instancias bueno yo que las he vivido llego a un banco y te voy a decir bueno pero ¿quién sos? bueno necesito un financiamiento para tener una estabilidad en ciertos meses y poder generar una buena estrategia o no todo esto entonces en tu experiencia ¿cuál ha sido en tu trabajo tal vez con estas estas empresas o estos más bien microempresas o personas ¿verdad? que van ahí como en ese le llaman el valle de la muerte los primeros tres años ¿no? que es cuando más cuesta empezar a ya tener esa estabilidad y cómo sobrellevar eso sin sin dejar de percibir ingresos o incluso tiempo mucho es digamos en mi caso que una vez decía bueno voy a tratar de colocarme estar acá en una en una empresa pero ahí si te exige mucho en esa empresa no también perdés calidad porque no le dedicas el tiempo a tus clientes entonces esa esa dicotomía que a veces en mi caso es la que me ha frenado ¿verdad? ¿de qué camino seguir? no sé ¿te agradecería algún consejo o tip? y bueno buenísimo Pablo también la presentación muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación mirá sí a ver por lo menos algo de lo que he leído y visto el 80% de los emprendimientos fracasa en los primeros dos ¿cuál es? está bailiado por desde Elon Musk te puede decir cuántas veces intentó cosas Mark Zuckerberg hasta cualquiera nosotros estamos acá intentando cosas eso primero es entender eso que uno muchas veces por lo que dice no mirá lo que creo que es ganar plata está bien digo todos queremos ganar plata eso está claro o percibir ingresos el tema es que hay un tema creo mucho de lo que cuando planteamos la charla un poco lo de Daniel y Bayer primero por esto de plantear de que uno cuando quiere emprender esto es una cuestión de actitud y motivación a lo que a uno le gusta hacer y demás vos bien planteaste se dejan horas se dejan clientes en unos casos hasta amigos se dejan el camino por esto mismo este es un proceso es un camino largo tortuoso en unos casos pero que implica eso implica esta situación de empezar a identificar primero qué queremos ser cómo vamos a llegar qué vamos a validar y todo eso lleva un proceso de periodo de tiempo no es de la noche a la mañana si fuera tan fácil o todos sean millonarios habría mucho más emprendedores o más exitosos digamos pero los que llegan siempre es mil uno por ciento entonces este proceso para todo proyecto o emprendimiento o startup ahí lo relevante es ese camino crítico es entenderlo y un poco digamos lo planteamos como para clientes pero también lo podemos plantear en este caso es plantear objetivos y plazos alcanzables porque muchos piensan che no sé quiero hacer un unicornio bueno una empresa de mil one million dollars bin million dollars bueno pero digo para llegar a eso hay un montón de procesos antes que hacer entonces también puedo hacer ver la realidad de eso para entender y ser claros con esos objetivos que sean alcanzables muchos objetivos no son alcanzables porque muchas veces no hacemos este tipo de preguntas che bueno vamos a un cliente le vendes la propuesta a recursos humanos perfecto listo pero el recurso de financiamiento o el director comercial bueno puede pasar que el tipo tenga un recorte del año de la empresa el plan es la mejor propuesta que le llevó recursos humanos del año pero no te la van a hacer porque no hay plata bueno entonces el tema nuestro público no es el ejemplo del recurso humano es el director comercial de convencerlo de por qué nuestra propuesta le va a dar un mayor valor o por qué vamos a hacer que nos pueda reducir costos de recursos humanos en un área o pueda dar un mayor beneficio a la empresa porque el recurso humano es más efectivo haciendo tal tarea realmente difícil la propuesta de digamos a recursos humanos encararlo por un tema de recursos humanos y plantearle eso con un beneficio a la empresa son propuestas diferentes digamos que bueno un poco es la experiencia de esto de plantearlo pero ese valle de la muerte lo tenemos que transitar todos lo hemos transitado y lo continuamos transitando ahí lo relevante es entender ese plazo los objetivos y qué recursos contamos para hacer eso en qué tiempo y digamos tratar de analizar esos desvíos con respecto al plan tenemos un ideal y ese día pueden pasar cosas porque por ahí hicimos más la hipótesis o no se dio ese resultado entonces hay que hacer un árbol de decisión o bueno varias herramientas que se utilizan para poder analizar esto a ver no hay un único camino para alcanzar lo que queremos tenemos que probar por cuál de ellos comenzar y un punto más que relevante que lo que plantean en esto de la cuestión actitudinal o motivacional de querer que ese proyecto puede ser que queramos hacer un proyecto y no sea para nosotros por momentos que estamos en la vida decisiones que estamos tomando que tenemos que tomar o los riesgos que tenemos que tomar te ha pasado posiblemente muchas veces igual decís a un grupo de amigos tú che emprendamos tal negocio y muchos están decís que no muy difícil encontrar gente que quiera emprender con el desafío la incertidumbre que se plantea yo creo que un poco va en esa cuestión de buscar por un lado gente que le interese acompañar a este proyecto con esa característica y encontrar qué características compartimos y no en qué nos complementamos y en qué no un poco hacer esa introspección de buscar la cuestión pero por ejemplo como todos es una cuestión de que uno lo recorra porque está convencido de querer hacerlo y bueno es lindo digamos con las expectativas es un proceso no es corto plazo ni inmediato eso hay que hacer otra cosa pero lo bueno es identificar uno también esa característica en qué momento está para poder llevar a cabo eso correcto bueno tal cual tal cual de hecho me ha pasado un montón de veces más desde que saqué la maestría he conocido gente de otras áreas ven un poco la experiencia de que mira ya te atreviste a tirar tesoro en su momento y demás ayer mencioné un poco esto pero salen muchos novios como diríamos acá en Costa Rica de que mira montemos el emprendimiento claro porque hay gente que tal vez está en su trabajo quieren brindar un apoyo extra pero a veces depende mucho como diría acá del hígado de también primero de esa hambre pero también saber que no no entras con esto el dinero es importante estamos claros pero yo lo veo más en un tema de valor no tanto de dinero el aporte del valor y eso te va a distribuir no es de que vamos a entrar y ganar dinero y demás al final dinero es una respuesta que van a dar tus clientes a tus servicios y si es un buen servicio ahí va a estar la respuesta pero como bien decís es a largo plazo al inicio de la parte correcta si nosotros pensamos no va a haber plata o va a ganar bueno lo va a hacer si vos le das un valor al hígado al cliente le puedes demostrar y le puedes hacer si no todos piensan que porque haces consultoría ganas plata no es eso si vos le das algo diferencial a la persona este contrato generas un impacto en la empresa si no lo haces y no es una respuesta inmediata por eso es muy difícil por eso el tema es identificar claramente qué valor le vamos a dar por un lado bueno después viene con clientes mejor qué le vamos a dar a ese cliente qué necesita de nosotros lo que podemos aportar claro 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 perfecto muchísimas gracias de verdad no sé quién José o Mari Carmen en la referencia hola ¿me escuchas? sí perfecto José Luis ah hola bueno yo quería comentarle como todas experiencias que he tenido también empecé me costó cómo empezar pero me ayudé harto de la inteligencia artificial ah bueno primero cuando hay que decir que no muchas veces me tocó una empresa emergente que quería que las cosas les resultaran como rápidas y fáciles y tuve que hacer el análisis de todo el esquema que rodea la empresa tanto externo como interno para decirle que que lo que estaban pidiendo ellos era un un una solución de corto plazo e inmediata pero que no leía significar que ellos más adelante pudieran pudieran este proyectarse en ese sentido es es como es súper complicado explicarle a ellos este tipo de cosas porque ellos muchas veces creen que uno es el gurú que se lo sabe todo y que lamentablemente uno no puede hacer este tipo este tipo de cosas sin ética uno tiene que que darle soluciones ojalá que que perturben en el tiempo era una empresa que que producía productos de bar para y los vendía en forma local pero yo le dije que ellos en el fondo tenían que soñar porque parte de sus productos otras empresas los exportaban y yo me dedico a eso a como en el fondo a decir manejo todo el sistema HACCP manejo parte de los procesos y me ayudé harto como le dije con la inteligencia artificial porque en el fondo igual estaba solo una gran ayuda quiero decirlo es una gran ayuda y uno tiene que usar sus conocimientos también o sea no no es esto no es llegar y copiar sino que es es una excelente herramienta para 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 ayudarnos la empresa entendió de lo que yo le estaba hablando en el fondo y una de las experiencias que siempre hay que hablar con el gerente por más que una empresa tenga un problema nunca hay que hablar con mandos medios en el fondo porque si no la gerencia no entiende la magnitud de los problemas eso fue lo que aprendí yo en ese momento con la empresa me tocó una empresa más grande que tuvo un problema en Rusia con una exportación y todo lo que es análisis lo hice con inteligencia artificial todo lo que es análisis de proceso también me ayudó la inteligencia artificial en el tema de de que hay muchas formas de detectar problemas y sumamente rápido te da las ideas te da te da como el sistema a mí me ayudó para para solucionar problemas imagina imaginarse que muchos de los documentos que enviaron venían en ruso que hubo que hacer este tuve que hacer todo lo que la traducción con los términos los términos que se usan para este tipo de cosas y ver más o menos cuáles eran los problemas que habían al final se llegó todo a un buen puerto se terminó bien el trabajo y y sí puedo decir lo que lo que ya le dije anteriormente de que hay que hablar con la gerencia trabajar con la gente que es de los mandos medios pero para que se entienda lo que uno lo que uno va a hacer siempre tiene que verlo en ese contexto y y le puedo decir ahí a a a los demás colegas que están ahí de que usa la inteligencia artificial que es una herramienta eh que es muy importante para el trabajo que de repente realizamos nos ayuda harto a mí en todo lo que es análisis me ha ayudado cualquier cantidad incluso como yo no tenía mucha expertise en esto hasta los formatos de cómo hacer mis informes me ayudaron y y todo resultó por lo menos las cosas que he hecho me han resultado hasta el momento bien eh lo me faltaba esta parte me faltaba tener esta conversación y esto que estén haciendo ustedes porque esto a nosotros eh nos muestra el camino y nos muestra en el fondo cómo cómo se profesionaliza lo que uno lo empezó a hacer eh solo así que yo desde acá ya le agradezco por el el hecho de de estar participando y muchas gracias bueno José muchísimas gracias sí un poco de lo que la última parte comentaba es lo que planteamos con el tema de la capacitación continua o estas identificar estas nuevas tendencias y ver cómo eso nos puede complementar y bueno ayudar en nuestra productividad nuestra eficiencia y en la gestión de los proyectos también ¿no? así que más que más que agradecido por el comentario José Luis Maricruz bueno perdón Maricarmen pues ahí que sea un comentario no pues a mí me parece demasiado interesante como este tema porque o sea aquí podemos ver la importancia de la tecnología y es que muchos de los negocios este actualmente están como yendo para abajo debido a que no se actualizan con estas nuevas tecnologías entonces está súper interesante lo que dice como el compañero anterior como es que gracias a la inteligencia artificial ya podemos hacer cosas que antes no era como tan certero y esto nos facilita muchas herramientas y este y nos hace como tener cosas más precisas entonces hay que igual como que utilizarlas saberlas utilizar porque también tienen como sus trampas pero este pues en sí está muy muy padre como saber utilizarlas y meterlas en los negocios bueno muchas gracias yo coincido también coincido que hay todo un potencial muy grande en muchas empresas o emergentes que se dieron de actividades y economías que le falta mucha cuestión de aplicación tecnológica que hay todo un potencial muy grande ahí yo también coincido coincido con eso bien Juan Carlos o Deiner que hace un comentario más un pequeño comentario no más hoy en día gran parte de nuestro trabajo está pasando todo por los canales digitales entonces es muy importante y a veces es difícil para uno que no está acostumbrado a la tecnología poder manejar toda la tecnología entonces es muy importante poder contar con un soporte que te ayude a tener básicamente lo que necesitas para poder trabajar por ejemplo nosotros como consultores utilizamos diariamente el Zoom también tenemos una cuenta de correo también tenemos una página web para generar como autoridad y confianza con nuestro cliente también tenemos un blog como para poder brindar información hacia nuestros clientes entonces creo que es muy importante sumarle a todo lo que hemos visto y a cómo podemos aprovechar las tecnologías saber cuál es el paquete de herramientas que necesitamos y además tener disponible las herramientas prácticas que a nosotros se nos ha hecho bastante difícil el tema de estar aprendiendo herramienta por herramienta y cómo estar utilizándolas y a veces se nos escapa se nos escapa cómo poder emplear las mismas excelente la charla Pablo sigue por mi parte a todo quería resaltar un poco el capítulo donde Pablo mencionó la parte de los clientes y el enfoque que se le dio todo esto no tendría sentido si no si no tenemos clientes este y cómo debemos conquistarlos entonces si bien el el capítulo no estaba estaba enfocado hacia la parte tecnológica cómo el resultado final es para satisfacer a un cliente y todas las cosas que debemos hacer para lograr ese punto entonces me pareció muy interesante la la parte dedicada al al cliente bueno muchísimas gracias René creo que en el último pendiente algún comentario o reflexión sobre lo que charlamos bueno no lo veo no se estaba René puedo interrumpir un segundo si por supuesto Javier este ayer participó una de las chicas que creo que hoy no está que Deiner la va a identificar bien porque hizo consultoría empresarial el año pasado y empezó y ella contó de que había empezado a trabajar y que no había tenido muchos clientes pero que de a poco estaba consiguiendo haciendo su experiencia y a mí en algún momento tal vez usted Deiner conoce la experiencia de ella me gustaría saber de eso de si ella pudo identificar por qué no ha podido conseguir esos clientes si se ha valido de la tecnología como explicabas tú Pablo si ha podido aplicar algo de todo esto y me resultaría interesante de repente mañana podemos compartirlo o saber un poco más de eso Sí buenísimo ahí la conoce más a la persona así que no pueden hacer un comentario mañana en tu caso charlar sobre eso no hay ningún problema estaría muy buena además Ok muchas gracias Bueno por lo pronto ahora damos por concluido el encuentro de hoy la charla así que les agradezco obviamente la participación y el tiempo espero que haya sido de su agrado la conversación que hemos tenido recién y obviamente los esperamos para mañana para el último encuentro de tercer secreto de consultoría en Latinoamérica va a estar a cargo de Juan Carlos Da Silva así que mañana contaremos con su charla de mañana Genial muchas gracias nos vemos mañana muchas gracias buenas noches chau chau de mañana